Cansado de que, de que tu duerma solita y yo duerma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte, en la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje y vamos a hacerle en serio Mami pongamos hora y fecha para vernos del tiempo el misterio Yo sé que, de como, como, como manda Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos maldades Hoy ayer te toca el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el alma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me manda Cominamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin hora Necesito, quiero que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuadrado Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami, lo bueno somos pocos Ya estás caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver, me estás matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacer que toquese el cielo Rushard King Y suena, suena mía Y suena, 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 suena